La vida es una tómbola, tón tón tómbola, la vida es una tómbola, tón 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 bola, de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tón tón tómbola, y todos en la tómbola, tón tón tómbola encuentran un amor. En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número jugué Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte Y la tómbola del mundo me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola, tón, tón, tómbola La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola De luz y de color, de luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tón, 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 tómbola Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tómbola Me lleva con tu amor ¡Tómbola! 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 En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número jugué Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte Y la tómbola del mundo me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola, tón, tón, tómbola La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola De luz y de color De luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tómbola Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tómbola Me lleva con tu amor Tombola, tombola, tombola Tombola, tombola, tombola Cantando, cantando, cantando Mi corazón Tombola